La Clarita Tantos, pero tantos fantasmas Aferrándose a un tiempo que ya pasó Cada historia que he vivido La celebro y las mendigo Pero aquí ahora es donde vive Dios Yo quiero paz en mi mente Para escuchar mi corazón que no entiende Hasta que nazca una canción diferente Esa que espera en mi entera Esa que espera en mi entera Que no vi cuando la luna apareció No estás aquí, el naufragio terminó Esperándome hasta que vuelva a ser yo Yo quiero paz en mi mente Para escuchar mi corazón que no entiende Hasta que nazca una canción diferente Esa que espera en mi entera Esa que espera en mi entera Después que viví, después que perdí Demasiadas manurradas Ahora quiero saber, ahora quiero aprender Este destino es algo que decido yo Yo quiero paz en mi entera Yo quiero paz en mi entera Yo quiero paz en mi entera Para escuchar mi corazón que no miente Hasta que nazca una canción diferente Esa que espera en mi entera Esa que espera en mi entera Yo quiero paz en mi entera Yo quiero paz en mi entera Tan solo paz en mi entera A ver en sus casas esas palmitas Paz en mi entera Yo quiero paz en mi entera Yo quiero paz en mi entera ¡Bravo! ¡Alejandro Lerner! ¡Bravo! Ahí leí los mensajes que van pasando Los felicitan por el look, además Muy bien el corte de pelo Es que yo me baño Yo cuando vengo a este programa Me baño, me afecto, me lavo los dientes Muy bien Todo por todos ustedes Y en ese sentido quiero decirte Que es recíproco Yo cuando voy a ver un show tuyo Me baño, esos días siempre me baño ¡Cuántas flores! Che, gracias por el sándwich No, estaba buenísimo, ¿no? Es un suicidio, pero me suicidé Lindo suicidio ese, vale la pena Bueno, Sandra Mianovich Hizo su propia pene Vino Lerner Vendrá Sandra hoy Yo te vi cantar con ella en los 40 años El show extraordinario Espectacular Siempre es mágico Siempre es mágico ¿Volverá a ocurrir en un ratito? Ojalá Puede ser Canción hoy ¿De qué va? Esto estamos estrenando Yo digo estrenando y siempre lo estreno Pero es un... ¿Querés aquello? Un aparatito que se llama Autoharp A ver el aparatito Señores Si ustedes están viendo ukeleles por todos lados Porque ahora todos tocan con el ukelele Vino la superación del ukelele Ahí va Esto es muy impresionante Vamos a ver si esto lo hacemos andar A ver Es hermoso Porque esto es como abrazarlo Es como una novia Por lo menos si mi mujer me ve abrazando esto No me va a retar Te aviso que está allá atrás Mientras pido un aplauso para ella Por lo mejor ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Mirrioso! Y aunque trato de acercarme con placerte y alejarme Nunca nada me gusta ver por ti Y aunque trato de entender Es mi cara en el espejo Que me mire y pregunta por qué Pregunta por qué ¿Por qué me muero sin tu amor? ¿Por qué no tengo dirección? ¿Por qué no encuentro las palabras que háganme con tu amor? ¡Otra vez! ¿Por qué me muero sin tu amor? ¿Por qué no tengo dirección? ¿Por qué no encuentro las palabras que háganme con tu amor? ¿Por qué no encuentro las palabras que háganme con tu amor? ¿Por qué no encuentro las palabras que háganme con tu amor? Y ahora todo es tan distinto que no encuentro el laberinto Me ayude a llegar hacia mí, llegar hacia ti Vamos todos ¿Por qué me muero sin tu amor? ¿Por qué no tengo dirección? ¿Por qué no encuentro las palabras que hagan mejor tu alma? ¿Por qué me muero sin tu amor? ¿Por qué no tengo dirección? ¿Por qué me muero sin tu amor? ¿Por qué no encuentro las palabras que hagan mejor tu alma? ¿Por qué no encuentro las palabras que hagan mejor tu alma? Que háganme con tu alma Y me encuentro en ese instante Donde solo quiero darte En ese espacio donde solo yo soy yo Y te espero en ese instante Donde solo puedo darte En ese espacio donde solo Porque me muero sin tu amor Porque no encuentro dirección Porque no encuentro las palabras Que háganme con tu alma Porque me muero sin tu amor Porque no tengo dirección Porque no encuentro las palabras Que háganme con tu alma Que háganme con tu alma Que háganme con tu alma ¡Bravo! Alejandro Lerner presentando auténtico Qué lindo que es, ¿no? Qué lindo es Es bien de fogón este bichito Bueno, es un fogón sofisticado Un fogón gourmet ¿Hacemos otra? ¿O la hacemos con el piano? No, con lo que vos quieras La que viene es una canción de amor ¿Cuál es? Vení, Catito, por favor Yo te lo tengo Ahí está Yo se lo paso Una canción de amor No lo rompas, Gerardo ¿Está buena? A mí me encanta A mí me encanta ¿Quién te ha visto y quién te ve? Esa ¿Quién me ha visto y quién me ve? El tiempo no pasa en vano Tengo un reloj colgado en la pared Que ha dibujado en mi alma y en mis manos Esta historia que hoy comparto con usted ¿Cuántas estrofas necesitaré? Para cantar con mi piano Todas las musas me llevan hacia usted Y ya no puedo evitarlo Solo quiero que usted sepa que la amo Y no hay mucho más que hoy quisiera decir No preciso una razón Para regalarme esta canción de amor Una 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 canción de amor Tal vez mañana le susurraré Esta canción de amor Prometo que no desafinaré si me acaricias la espalda Mientras trato de enfocarme y de entregarle el corazón No hay como huir de la repetición cuando digo que la amo No es una excusa ni una confesión, solo es una melodía, una poesía Solo una canción de amor Solo quiero que usted sepa que la amo Y no hay mucho más que hoy quisiera decir No preciso una razón Para regalarle una canción de amor 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 En vivo señores Una canción de amor Una canción de amor Una canción de amor Solo quiero que usted sepa que la amo Una canción de amor Muy bueno ¡Gracias!